Quiero agradecer vuestra presencia hoy en esta octava versión del Seminario de Caridad y Gestión en Educación. Quiero agradecer la presencia especialmente de la Ministra de Educación, señora Mónica Jiménez. Quiero agradecer también la presencia de dos exministras, la exministra de Educación de Chile, Mariana Elwin, y la exministra de Guatemala, Marial Carmen Aceña. Y también de los expositores que nos van a acompañar durante el día de hoy, durante toda la mañana, y también de las personas que durante la tarde nos van a ayudar en los talleres, en áreas específicas de conocimiento para mejorar la gestión en cada uno de los establecimientos escolares. Además, como Director Ejecutivo de Libertad de Desarrollo, quiero solo mencionar que estamos muy contentos por organizar esta octava versión, en un año además muy relevante desde el punto de vista de la educación del país, en un año, en un momento además muy particular, hace pocas semanas atrás se dieron los resultados de la prueba CIMSE, y de cuarto básico y de octavo básico, y nadie puede discutir que no podemos estar contentos con esos resultados. El país ha hecho grandes esfuerzos, todos ustedes han hecho grandes esfuerzos, y la tarea continúa, debemos mejorar. Algunos de ustedes, he estado en estos días con algunos de ustedes, y profesores, sostenedores, directivos de fundaciones, y me ha tocado ver la experiencia personal de la alegría que significa cuando mejoran los resultados, cuando efectivamente alcanzan los logros o las metas que se han planteado. Eso demuestra una cosa muy simple, demuestra que se puede, que se puede mejorar la calidad de la educación, y que se puede hacer especialmente, y eso es lo que nos interesa a todos, en los sectores más desvalidos de la sociedad, y de esa manera poder asegurar igualdad de oportunidades. Decía que estamos en un momento especial, porque, como todos sabemos, se discute en el Parlamento un proyecto de ley que ha significado un esfuerzo de acuerdos significativos por los distintos sectores políticos del país. Ese acuerdo y ese proyecto de ley tiene, a mi juicio, elementos importantes para poder avanzar en esta tarea de mejorar la calidad de la educación en Chile. Son fundamentalmente elementos institucionales, es decir, instituciones, instituciones que tienen la ventaja con esta reforma, en primer lugar, de mirar con la mirada que hay que darle a la educación, que es una mirada más de largo plazo, una mirada de país, más alejada de las diferencias políticas del momento. Eso es lo que requiere la educación, y el proyecto de ley y el acuerdo contiene esos elementos, una mirada más de largo plazo. Lo segundo que tiene es que genera un ambiente, colabora a generar un ambiente en la comunidad escolar, un ambiente en donde haya más autonomía, un ambiente en donde haya más creatividad, posibilidad para la creatividad, para que haya más diferencia, diferenciación entre los distintos establecimientos escolares del país. Un ambiente en donde se premie y también se sancione aquellos establecimientos que, en primer lugar, tienen buenos resultados, o sancionar aquellos establecimientos que no tienen buenos resultados. Y que las familias puedan informarse más de lo que ocurre en cada uno de los establecimientos, y de esa manera toda la comunidad escolar avance en la dirección de poder mejorar los resultados. Creo que este es un deber de tratar de hacer todos los esfuerzos porque ese acuerdo, en su integridad, avance y pueda transformarse en una ley. Y ello especialmente relacionado con el propósito central de esta reunión. Ese ambiente colabora para que realmente se mejore donde se debe mejorar. Como en todas las cosas de la vida, quienes hacen los cambios y las mejoras son ustedes. Son las comunidades escolares específicas. No son los técnicos, los políticos, no. La realidad de la mejora de la calidad de la educación se va a producir en cada uno de los establecimientos. Pero para eso tiene que haber un ambiente lo más adecuado posible. Y este seminario apunta a mostrar esas experiencias. Los secretos que tienen estos establecimientos que son más exitosos. Todos tienen sus secretos. La única manera de avanzar es que esos secretos se hagan cada día más transparentes, los conozcamos todos, y de esa manera todos los establecimientos del país puedan avanzar. Este seminario persigue ese propósito. Es decir, el conocer cuáles son los instrumentos de gestión de prácticas escolares que tienen los mejores establecimientos y así poderlos aplicar en cada una de nuestras respectivas comunidades escolares. Así que los invito entonces a participar activamente en esta actividad, a sacarle el jugo, como se dice, en términos simples. Agradezco a las empresas patrocinadoras y dejo con ustedes a continuación a la ministra de Educación, Mónica Jiménez.